Pues llevábamos mucho tiempo sin ganar, la verdad, en casa. La afición merecía ya una alegría así, ¿no? Y nos sentíamos un poco responsables de esta mala racha que estamos teniendo como equipo. Y a ver si esto, con esta victoria y con el parón, el equipo va para arriba otra vez. O sea, que decíamos que lo conseguías, pero te ha costado, ¿eh? Porque ha habido muchas ocasiones que no terminaba de entrar. ¿Cómo has vivido el gol? Sí, si no llego a meter ese gol, yo creo que David después en el vestuario me iba a matar, ¿no? Así que estoy contento y darle las gracias a David que una vez más nos ayudará a guiar la victoria. Es el mejor del equipo y le debo mucho, la verdad, personalmente. Eso es, ¿qué es para ti poder jugar con Silva que también te cedía ese balón para poder marcar gol? El estadio lo sabe, ¿no? En la primera parte me dio dos balones ya que tenía que ser gol sí o sí. Me sentía responsable de eso y también fue muy bueno, ¿no? Que la asistencia haya sido de David y podía aprovechar un balón tan bueno.